¡Muchísimas gracias Estudios! La Policía del Estado Varinas logró incautar más de mil porciones de presunta cocaína en una acción llevada a cabo en la capital del municipio Antonio José de Sucre del Estado Varinas. Veamos. Enmarcados dentro de las actividades del Plan Navidad Segura 2014, la Policía del Estado Varinas, en su patrullaje que efectúa en todas las entidades llaneras, tuvimos como resultado que en la población de Socopó se detuvo a dos personas, una ciudadana de 27 años y un adolescente de 17. Para hacerle una revisión a las pertenencias que tenía, se logró la incautación de 1.337 envoltorios de presunta droga. Eso es dentro de este combate que tenemos contra el microtráfico. Ya como ustedes saben, estas son 1.337 porciones de droga que se evitaron que fueran distribuidas en la calle. Este ha sido uno de los ejes de los cuales nosotros hemos hecho gran énfasis para poder evitar la violencia, el manejo de dinero y la lucha que hay entre las bandas, producto del control del microtráfico. El director del Cuerpo Policial Varinés aseveró que se mantendrán en guardia para evitar acciones que puedan causar daño a los habitantes de la entidad. Estaremos ampliando esta y otras informaciones en las diferentes emisiones de Noticias Globovisión. Por ahora continúen con más de nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!